¡Suscríbete al canal! Las tarjetas le impidieron una victoria Palabras más, palabras menos Algún que otro puntito de más recibieron sus rivales Que les permitieron ganar las contiendas De esta manera la idea era buscar el knockout prácticamente desde el primer round Hay que decir que el argentino buscó la mandíbula del mexicano prácticamente desde el primer round Y con decisión y con potencia lo tiró en el quinto Hizo que no saliera el sexto Lo cual configura un knockout en el quinto round Un knockout técnico De esta manera va a poder pelear por el centro super ligero del Consejo Mundial de Boxeo El título está en manos del estadounidense Dani García El 14 de julio va a enfrentarse García contra el británico Amir Khan De esa pelea tendrá que estar expectante el chubutense Lucas Matisse Y dice que gracias a esta victoria con Humberto Soto Podrá pelear por el título de los super ligeros de la CMB Algo importante Podemos llegar a tener algún que otro campeón mundial argentino Tenemos en vista la pelea de Sergio Maravilla Martínez Con Julio César Chávez Jr. El 15 de septiembre Pelea, peleón Va a ser un peleón Julito ya dijo que no le tiene miedo a Maravilla El propio Maravilla dijo que lo iba a destrozar Que lo iba a aniquilar Yo le tendría mínimo, mínimo miedo No le tiene miedo Le lleva 11 años Martínez a el mexicano Pero aún así no tiene miedo Y va a buscar Martínez Que le devuelvan el título que le robaron en su momento Hace un año y medio Le quitaron el título y le dieron dos títulos honoríficos De diamante y emérito Que en definitiva no sirven para nada Así que el 15 de septiembre tendremos esta pelea Matisse tendrá que estar expectante a la pelea entre García y Amir Khan Las novedades del mundo del boxeo Pasando por las novedades del handball En el Panamericano Recordamos Como en Guadalajara 2011 Argentina le ganó a Brasil En los últimos minutos Y derrotó por 22 a 21 Y se quedó con la final del Panamericano Los... El seleccionado nacional de Argentina de handball Así que una gran victoria de los muchachos Que se han quedado ya clasificados para Londres 2012 Ahora se han quedado ante uno de los cucos Como es Brasil Ante uno de los fuertes Argentina le volvió a ganar nuevamente Pasamos al hockey Se conoció la lista de las leonas Chapa Retegui Ya nombró a las jugadores que estarán en Londres 2012 El debut de las leonas va a ser el domingo 29 de julio Frente a Sudáfrica Las leonas estarán en el grupo B junto a las africanas A Estados Unidos, a Nueva Zelanda, Alemania y Australia Las convocadas son Laura del Cole Florencia Mutio Mariela Escarone Silvina de Lía Noel Barrio Nuevo Florencia Javif Daniela Ruoga Josefina Ruoga Rosario Lucchetti Sofía Macari Carla Rebecki Delfina Merino Macarena Rodríguez Rocío Sánchez Moquia Martina Caballero Y Luciana Aymar Van a viajar como reservas Carla Dupuy Y Julieta Franco ¿Qué particularidades tiene esta lista? Las dos arqueras Que lleva Chapa Algo que no acostumbran a ser los demás equipos Los entrenadores no acostumbran a llevar dos arqueras Pero ante la baja de Belén Suchi Por obviamente su consabido embarazo Retegui ha probado con Laura del Cole Y con Florencia Mutio La primera que juega en Universitario Rosario Y la segunda que juega en San Fernando Y han convencido las dos Se le hizo muy difícil al técnico del seleccionario argentino Designar a una de las dos De esta manera llevó a las dos Y llevó a tres defensoras Acostumbra solamente a plantear un esquema inicial con tres defensoras No lleva más Lleva a tres defensoras Chaparretegui Teniendo la variante de Mariela Escarone Que es volante Como una posible defensora Una posible polifuncional Y la otra que es la mala noticia Para Mercedes Margalot Una histórica de las Leonas Presente en las grandes conquistas del equipo argentino No se pudo recuperar al tiempo de una fractura sacrileca Acrileca Y se va a quedar afuera del Londres 2012 En lo que iba a ser seguramente Su última participación En un certamen olímpico Hablamos del hockey de Córdoba El oficial de Damas A Dejó al Jockey B como el sexto equipo clasificado Los resultados de la fecha undécima Lasalle empató 2 a 2 con el Jockey B El Jockey A le ganó 2 a 1 a Tala Tablada perdió como local ante Universitario A por 2 a 1 Muni le ganó a Universidad de Río Cuarto 1 a 0 Athletic le ganó 1 a 0 a San Martín Y Universitario Rojo perdió como local ante Barrio Parque por 5 a 1 De esta manera los equipos clasificados son Universitario A Lasalle, Córdoba Athletic, Jockey Club A, La Tablada y Jockey Club B Por el lado de los caballeros La apertura también llegó a su fin Está el ganador de la apertura Ha sido el Jockey Club A con 30 puntos Mientras que Universitario quedó con 21 unidades Lasalle tuvo 18 13 para el Córdoba Athletic 7 para Universidad Nacional de Río Cuarto Y sierra sin unidades San Martín de Villa María Así es Y pasando por volei Tras la caída ante Alemania 3 a 0 La selección B tenía una linda chance para recuperarse Y ante Portugal le ganó 3 a 1 con 25 a 18 18, 25, 26, 24 y 25, 21 De esta selección igual se encontró con un bravo Portugal Liderado por Alexander Ferreira Que tuvo que remar bastante Cristian Projean fue clave El punto ingresó para dar vuelta Un 12-18 en el tercer set Que parecía irremontable Y en el cuarto mostró todo su repertorio En el ataque 9 de sus 14 tantos Para terminar de liquidarlo Argentina está a segundo Si bien tiene chances de ingresar Final 8 A falta de un weekend La próxima semana La tarde es difícil La zona entrega Solo un lugar vulgar Y adentro por organizador Y Alemania en el mejor de grupos Lleva 6 de ventaja Con 9 en juego